Hola Laura, buenas noches. Hola, ¿cómo estás Hugo? Muy buenas noches. Muy bien, y con muchas novedades. Viste que pudimos tener una entrevista con el procurador Rodolfo Barra. Nos adelantó que para él es sólo un tropiezo el del amparo de la justicia laboral o el del freno a la reforma laboral propuesta por el DNU y que lo van a ganar más temprano. Mirá, ahí está, lanación.com que publicó y le agradecemos. Ha habido un cambio de estrategia. No lo vamos a tener hoy en el transcurso de la noche a Hernán Capielo, Capi, nuestro colega que ya está entrando, ahí lo estamos viendo. Interesante. Para que explique, porque hay muchas cosas legales que hay que explicar. Pero bueno, la realidad es que hoy hubo, la casta sindical le volteó la reforma laboral a mi ley. Y bueno, mal que pese esas palabras que sonan duras, es así. Es así porque... Y te digo algo, fíjate que Fargozi, un abogado experto con tanta experiencia, recordó que la reforma laboral de Alfonsín hace 40 años, tampoco prosperó, y todos recordamos que también fue un gran obstáculo para el gobierno de Cambiemos que le impulsó. Es decir, nunca pasa. Exacto. Hay una casta sindical o una burocracia. Hay una casta sindical, pero no solamente eso hubo, sino... Tengo un par de materiales para mostrarte porque viste que a veces las imágenes son más gráficas que lo que uno puede explicar, ¿no? Pero básicamente el fuero laboral, hoy hablaba con varios colegas para constatar esto, porque yo tenía... Viste que en la Argentina pasan tantas cosas. Es un fuero que está colonizado por la CGT, el fuero laboral. Estamos hablando de jueces vinculados a la CGT, de camaristas vinculados a la CGT. Por ejemplo, te doy el caso de la mujer de Julio Piumato, el líder de los judiciales, es la jueza laboral Ana Julieta Vigano. Y hay otro caso. Mariano Recalde tiene una gran incidencia en el fuero laboral, el abogado laboralista muy cercano a Cristina Kirchner. Bueno, su mujer fue ascendida durante la época del kirchnerismo a camarista, es Lucía Craig. Y hay varios ejemplos de... ¿Te acordás que Macri hablaba mucho de la industria del juicio? Sí, claro. Bueno, hay varios ejemplos del fuero laboral que le ha volteado resoluciones a Macri, ¿no? Por ejemplo, te doy una. Cuando en la época de Macri, dentro de los medios públicos, todos lo sabemos, hay periodistas, en realidad no son periodistas, sino son militantes, algunos son periodistas y otros son militantes, que no son periodistas, y están ocupando lugares ahí como pago a su militancia. Bueno, en la época de Macri se había despedido a los militantes, a los ñoquis. La justicia laboral, bueno, dispuso que esos ñoquis sean reincorporados, y en algunos casos se cobró una indemnización y luego fueron reincorporados. Y en los medios públicos, gente que cobró la indemnización y volvió a los medios públicos cobrando sueldos enormes. Exacto. Por hablar también de una industria que nos queda muy cerca, ¿no es cierto? Todos aprovechando la teta del Estado, después militan su propio beneficio, en definitiva, y tienen evidentemente un acompañamiento de sectores de la CGT de la burocracia sindical que no mejora los salarios de los trabajadores. Mentira, cada vez está peor. La Argentina tiene cada vez más pobres, pero ellos obtienen su beneficio. En este caso, le torcieron, es decir, le ganaron una pulseada al DNU propuesto por el nuevo gobierno. Por eso te decía que es importante, no hay ningún camarista, para no ponerlo en términos tan generales, la mayoría de los camaristas y de los jueces que están en el fuero laboral tienen el visto bueno de la CGT. Esto lo sabe todo el mundo, es un fuero, además, nacional. Está colonizado por esta casta. Por esta casta que dura muchos años, Hugo. Yo te voy a mostrar algo que pasó y vos vas a recordar hace muy poco con el inefable Guillermo Moreno, tan cercano a Cristina Kirchner, que lo recibía a mi ley de esta manera, mirá. A ver. No hay ninguna bolita de vivir, para que vean que este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Cristina Kirchner. No hay ninguna bolita de vivir, para que vean que este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Cristina Kirchner. Muy elocuente. A esta altura hay que preguntarse, si no hay comportamientos, bueno, uno dirá, obviamente, mafiosos en ciertos sectores sindicales, ¿no? Hay que preguntárselo, porque en definitiva cuidan sus propios intereses. Lo de Moreno... Bueno, esta es la idea de casta, que en mi ley yo creo que fue un gran hallazgo esta palabra, De casta, ¿no? De sindicalistas con Audis último modelo, que salen 120 mil dólares. Ayer lo mostrábamos, por qué los sindicalistas tienen este tipo de automóviles, este tipo de vida. Pero mirá lo que pasaba, recién escuchábamos algo que pasó hace tres meses. Mirá lo que pasaba hace 40 años. 40 años cuando vos mencionaste que Raúl Alfonsín manda una ley, que es la ley Muchi, esto sucedió en 1984, manda una ley de democratización sindical al Congreso, y a pesar de que Alfonsín le había ganado por 11 puntos al peronismo en esa época, no le había ganado por tanto como mi ley, pero le había ganado de un modo muy importante. Sí, claro. Bueno, tuvo el sindicalismo enfrente, y el sindicalismo cantaba esto, mirá. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Qué buen hallazgo! ¡Qué buen material! ¡Qué buen material! Porque es lo mismo que cantaba Moreno ahora de Miley. Pensar que Ubaldini le hizo 14 paros al gobierno de Alfonsín. 14 paros al gobierno de Alfonsín y la cúpula de la CGT actual se quedó calladita con 200% de inflación, 50% de pobreza. Y pensar que la bandera de Viti y de Perón, si vamos a los frutos que tenemos hoy, nos ha llevado a la mitad de la población sumido en la pobreza. Así es. A los peores salarios de América Latina, a una inflación récord. Esa es la bandera de una narrativa que en realidad no se corresponde con lo que hace, con lo que ejecuta. Miran sus propios intereses. Yo no sé si va a pasar la reforma laboral o no, pero evidentemente el gobierno no la tiene fácil y lo de hoy, lo del fallo de la justicia laboral, es una demostración. Sí, sí, es increíble que 40 años después estemos encallados en el mismo lugar, ¿no? Y hablando de las mismas leyes y haciendo los mismos cantos y prácticamente con los mismos personajes. Ahí se explica la decadencia de la Argentina. Prácticamente con los mismos personajes, ¿no? Claro. Vos tenés una casta sindical enriquecida y me parece que este es el hallazgo, más allá de que te puedan gustar algunas cosas más, otras menos de mi ley. Yo creo que mi ley tiene dos hallazgos. Uno es la casta, el otro es, es decir, el haber percibido que hay una élite política que se reproduce, que cada vez es más rica, que vos entrás a la política y te haces millonario, que hay una casta sindical que también se reproduce, que además es una suerte de monarquía, ¿no? Como los Moyano, que pasan de padres a hijos. El otro hallazgo para mí muy importante es el tema de la libertad después de una pandemia, después de un país hiperregulado donde el Estado se te metía en absolutamente todos los aspectos de tu vida, una nueva generación que ya no quiere eso. Y bueno, esta lucha entre dos países, un país nuevo que está tratando de emerger y un país viejo que realmente no termina de morir, ¿no? Y que todavía hay unos dirigentes, que en este caso estuvimos con Rodrigo de Loredo, que como diputado nacional de Juntos por el Cambio, dicen que acompañan, pero en la práctica tienen sus plazos que son muy razonables. Uno entiende que el Congreso es un organismo contralor del Ejecutivo, la justicia, pero que en definitiva no le dan al gobierno nuevas herramientas para empezar con un plan de acción que tiene que en algún momento sus frutos porque la gente vive bajo una inflación muy alta y necesita ver si hay algún tipo de horizonte o de expectativa en el futuro. Por lo pronto la situación está complicada, el humor social también, y yo no sé cómo va a caer este fallo, pero vamos a tener seguramente repercusiones y vos en tu programa vas a tratar los fondos. Sí, te cuento por venir María Eugenia Vidal, vos recién hablaste, vi tu nota excelente con Rodrigo de Loredo, el debate que tuvieron, estás teniendo muy buenos debates, Hugo. Sí, a mí me parece que es interesante. Muy bueno, sí. Y él hablaba, realmente no se... Yo entendía que estaba de acuerdo, me parece que hay como una necesidad también de la oposición de ser políticamente correcta, pero por otro lado también hay muchos cuestionamientos. La vamos a tener a María Eugenia Vidal, que está de acuerdo con el DNU, lo que dice es la pobreza no puede esperar, el resto de las recetas fracasaron. Y vamos a tener también a Juliana Santillano, diputada nacional de la Libertad de Avanza, porque hoy estuvo el presidente Milley reunido con sus diputados. Tuiteó, Hugo, Pablo Moyano hablando de la monarquía sindical, de este poder que no es democrático y que pasa de padres a hijos. Uno podrá decir, bueno, me votaron los trabajadores. Bueno, hay que ver ahí, hay varias elecciones muy amañadas en varios gremios. Pero vamos a ver lo que tuiteó Pablo Moyano. A ver. O escuchamos lo que dijo, escuchamos lo que dijo. Pablo, ¿es la primera victoria de la CGT contra el gobierno de Milley? Lo que salió hoy de la Cámara del Trabajo, que suspendió los efectos a la reforma laboral del DNU. Yo no digo de la CGT, sino de los trabajadores. Creo que fue muy importante todo lo que presentó la CGT defendiendo la justicia de una vez por todas y su justicia. La reencarnación de Gualdini. Hay que avisarle que muchos trabajadores votaron a Milley, porque ellos se autoperciben como el pueblo. Ramiro Castiñeira, economista, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tenemos mesa de lujo, lo tenemos a Hernán Capielo también, a Jan Libares, al gran Dami de Ipache. Y vos querías agregar algo, Ramiro. La casta sindical se armó con tres grandes leyes que fueron durante décadas, fíjate en este particular. Primero, Perón les regala el unicato, copiando el fascismo italiano. Es decir, una sola persona representa a todos, por ejemplo, a todos los camioneros del país. Uno solo. Ese regalo se lo hizo, obviamente, para manejarlos también y para regalarle también poder. Eso fue que se lo dio Perón en su momento. Después, la dictadura de Unganía les regaló también plata. O sea, Perón les regaló poder, la dictadura les regaló plata con las obras sociales. El curro de las obras sociales. Único país del mundo donde un sindicalista tiene algo que ver con la salud del trabajador. En el resto del mundo no es así. En el resto del mundo el trabajador o va al hospital público o se suscribe a una empresa privada de salud. Pero no tiene nada que ver ahí. Bueno, esa es la gran caja de los popes sindicales, ¿no? Y después la tercera caja que le regaló es, en la época de Cristina Kirchner, le regaló lo que es el aporte solidario. Estamos hablando de que aún si no estás suscripto, no sos parte de ningún sindicalismo, igualmente tienen el poder de meter mano en el bolsillo del trabajador y sacar un dinero. Y eso me parece que es lo que más le pega con el TNU. Claro, claro. Pero te das cuenta que están defendiendo sus privilegios. Obviamente. Fíjate que esta estructura, que son el unicato, las obras sociales y ahora directamente robarle directamente al trabajador con aportes obligatorios, te suscribas o no. Imagínate qué ridículo que es, que es como que Netflix te saque directamente tu salario de la suscripción porque cree que lo mirás. Bueno, con esa misma lógica, los sindicatos que esta supuesta cautelar intentó frenar, es que el sindicato tiene derecho a robarle al trabajador. Ha sido ridículo eso. Cuando se lo preguntás a los sindicalistas, ¿sabés qué te dicen? Escuchá, porque tienen respuesta para todo. Ellos te dicen que cuando ellos pelean, por ejemplo, en la puja salarial, todos los empleados son beneficiados por ese aumento que logran. ¿Cuáles? ¿Los que están en blanco? Porque la mitad de los que trabajan están en negro. Los representados por el sindicato. Cada vez son menos. Obvio, pero el argumento es ese. Ahora, si vos no decidís hacer un aporte, ¿por qué te sacan el dinero? Es irracional, pero ellos lo argumentan de todas las maneras posibles. Sí, sí, bueno, pero justamente ese modelo que está también describiendo Ramiro, que en algún punto los sindicalistas eran el sindicato, era el factor de poder con el que vos tenías que negociar. En ese país se había encontrado Alfonsín. Hoy perdieron mucho poder, justamente por lo que estabas diciendo vos, Hugo, y lo que estamos diciendo acá. La mitad de la gente que trabaja, trabaja de manera informal. Y la mayoría de esos trabajadores informales votaron por Javier Milei. Y te diría que los formales, no sé si se sientan representados por los dirigentes sindicales. Por eso están perdiendo también poder respecto de sus propias bases. Me parece que pueden ganar en la justicia, podrán tener dos votos a uno, como ocurrió con este fallo. Pero yo no sé a la larga qué puede pasar con el poder efectivamente de los sindicatos. Por ahora le pusieron un pano en la rueda al DNU de Milei. Bueno, acá Capi Capielo nos va a explicar cómo puede seguir el tema de la reforma.